Los barrabrabas acuáticos están actuando, así que veremos qué le pasa a Mori, el niño del castillo. ¡No! Cada vez está más asustado y se está escapando, como una rata. Moromozzo le escapa por las afueras del estudio y sigue escapando hasta la quinta, un lugar de muerte por los cuchillos que atacaron a el gato tronco. Él sigue escapando y no se da cuenta que los barrabrabas con manos lo atacan. Él puede lograr correr, pero lo agarran y él se deja agarrar, creyendo que es una amenaza buena, pero lo traen y Moromozzo cae por el tubo de la desgracia. A ver, esperen que no puedo sostener la cámara, así que un corte. ¡Prum, plum! Moromozzo se salvó del tubo de la desgracia y ha logrado escapar y se escondió en una gran amenaza. El tronco con el cuchillo clavado que era un gato. Veamos en el próximo capítulo qué pasará. Y esto fue Las poses raras de Hada. Adiós, los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!